Tuvimos que andarnos moviendo mucho ahí en las locaciones, este video lo hicimos en Zapopan, la locación aquí en Zapopan, en nuestra tierra natal, y pues ahí está, esperemos lo apoyen mucho, muchas gracias de antemano, y esperamos les guste, este video se llama Adiós Amor, y está muy padre la historia. A ver, cuéntenme acerca de la historia, ¿vienes a cortarme? Cuéntenme acerca de la historia. Bueno, la historia es la historia de un muchachón que quiere a un muchachón, porque es una olla rica, con su papá, pero pues como yo soy pobre, o como el protagonista es pobre, ¿Te fijaron cómo se tapó? El protagonista, él no es pobre, su hijo no es un económico, es cada más el papel que le tocó, aclarando pues, aclarando. No, pues eso fue asmío. Y casi que sucede eso, de que los papás no las dejan, de verdad que de repente también tiene que ser mala para defender el amor, si está a enamorarte, no importa, entiéndanme, ya si se equivocan, ya, vale, perdón, ya, después perdón, pero al principio se pueden equivocar. Ya, ya tenemos listo el estén, ¿no es Gabriela? ¿Qué les parece si ustedes se representan a todo el público de Guerrero? Claro, claro, sí vamos a presentarles el nuevo video de nuestro amigo Comisión Orteña, esperemos y lo apoyen, es titulado Adiós Amor. Vamos a verlo.